Bueno, estamos acompañados por el arquitecto Marcelo Balestrace del gobierno de Junín, quien, bueno, junto a Matilde Calaza, junto al ingeniero Carlos Sanpaulesi de la dirección de hidráulica y Rodrigo Esponda, el concejal Javier Prandi, han venido, arquitectos, a observar los trabajos que se desarrollan en este lugar. Concretamente, ¿dónde estamos y cuál es la importancia que tienen los mismos? Bueno, estamos en casi aguas arriba, mil metros de la desembocadura del río Salado. Este es un canal que viene desde la localidad de Morse, que va circulando por distintas regiones del partido. Y bueno, nos había quedado pendiente en el plan de limpieza de canales rurales de los pueblos, todos los pueblos que encaramos en el 2018 y parte del 2019. Nos había quedado pendiente este canal. Seguimos trabajando en conjunto con la dirección provincial de hidráulica, con la jefatura del 9 de julio, con Carlos, que está presente. Y por la pandemia y situaciones que, bueno, de público conocimiento, quedó esta obra pendiente. Y por suerte, el trabajo y el apoyo en forma conjunta que hicimos con hidráulica, se pudo conseguir estas horas máquinas para poder limpiar este canal, que es tan importante para las épocas de excedente hídrico. Es justamente cuando hay que limpiar los canales, cuando hay que hacer estos trabajos. No cuando tenemos el agua encima, sino justamente en épocas de baja recurrencia hídrica. Entonces, es el momento ideal. Y gracias al trabajo en conjunto con el ingeniero San Paulesi, se pudo lograr esto. Bien. Bueno, ingeniero, ¿cuáles son las características que tiene el trabajo que aquí se está realizando? ¿Cómo se ha realizado extensión de intervención en este canal y demás? Bueno, este es un canal de vieja data de los años 80. Fue el primer proyecto. Después, en los años 90, se terminó de ejecutar. Hubo algunas posibilidades de licitación que quedaron truncas en distintas gestiones. Y siempre el pedido municipal con respecto a la limpieza de este canal era un pedido constante. Y bueno, por suerte, con la operatoria de obras máquinas que tiene la provincia, se pudo lograr llegar con estas dos máquinas para hacer la limpieza. El trabajo en sí consta de, redundantemente, de limpieza, desde el salado hasta la loma de Lócegui, que es donde salen los pluviales de Morse. Es un canal que, desde aquella época, no se había limpiado nunca. Y bueno, merece tenerlo en condiciones a los efectos de posibles inundaciones en el futuro. Y atendiendo, como decía Marcelo, a que es un momento propicio para hacerlo, dado que estamos en época de estiaje. Y bueno, nos permite limpiarlo con mucha... Digamos, muy fácil en este momento, ¿no? Así que ese es el concepto de la obra. Bien, bueno, Matilde, imagino que debe ser para todos los vecinos de Morse una tranquilidad saber que se ejecutan estos trabajos, porque como explicaban, tienen que ver este canal con lo que es el desagüe de toda la localidad. Sí, lógicamente. La realidad que nosotros tenemos en la localidad es una situación que año a año le solicitamos, ¿sí? A la parte del municipio, Marcelo, como también Walter Burgio y demás. La limpieza del canal, que en realidad abraza la localidad, que es el desagüe del pueblo, ¿no? Y siempre nos están dando respuesta todos los años. Así que cuando se acercó hace unos días Carlos para informarnos que iban a comenzar con esta obra, la verdad que, bueno, nada, resulta de un alivio fundamental por ser tan importante, por si podemos llegar a tener nuevamente una situación como la que vivimos años atrás. Gracias.